Música Ay, desgraciado Ya te chingas a la lagartiga, pinche güero Miren este güey como se está chingando a la lagartija Ya le dio una quebrada de madre a la pobre lagartija Pinche güero Mira, hijo de... Ya le quebró toda su madre Y pinche güero Que poca madre Ya le diste toda su madre a la lagartija ¿Eh? Trágatela güey Pinche güero, de veras que no tienes madre Y ya le quebró toda su madre A la pinche... Qué chingón Ya lo dejó todo mal herido Y pobre animal Ya le rajaron toda su madre a la lagartija Hiren Hijo de... Trágatela lagartija güey Mira ¡Qué quebrada de madre! Cómetela Cómetela pinche güero Mira, mira, mira No pinche güero No, ya le...